Ahora tenemos una nueva oportunidad en Euskino, tenemos una nueva oportunidad para pensar en una nueva provincia y para pensar en una nueva provincia tiene que haber otro gobierno, un gobierno que se comprometa con los jóvenes, con los jubilados, con los trabajadores. Ese es el gobierno que tenemos que tener. Yo, en dos oportunidades fui candidato a gobernador de un espacio, también progresista, de un espacio de alianza con 4 o 5 partidos. Pero ¿qué logramos y qué vimos? Que no alcanza con esos compañeros, que no alcanza con esas alianzas y por eso estamos acá y que tampoco alcanza con esta alianza, sino que tenemos que ir por otros sectores y por los vecinos que piensan distinto y que piensan que puede haber un gobierno distinto en la provincia de Neuquén. Los invitamos a que se sumen a este espacio para poder competir seriamente y para cambiar la historia definitivamente de la provincia de Neuquén. Y a hablar de los problemas que tenemos de la distribución de la riqueza. Cuando hablamos de la falta, Jesús lo dice claramente, la concentración de la riqueza en las petroleras versus la mala distribución de la riqueza en la provincia de Neuquén. Cuando hablamos de la falta de coparticipación y de distribución de la riqueza, los intendentes no pueden pagar sueldo, los intendentes no pueden hacer cloacas, los intendentes no pueden hacer ningún desarrollo de espacios verdes, ni educación, ni universidades. ¿Por qué? Porque toda la plata se la queda al gobernador, porque no hay una distribución equitativa de la riqueza en la provincia de Neuquén. Y eso es lo que tenemos que discutir. Discutir un nuevo modelo educativo que permita el acceso a oportunidades a nuestros niños, a nuestros jóvenes para el futuro. Discutir una universidad donde el hijo del trabajador pueda tener la posibilidad de desarrollarse en esta provincia, que es la provincia barrica del mundo. Así que compañeros, les agradezco que estén presentes y les pido a toda la oposición que nos juntemos para construir una nueva provincia, una provincia del desarrollo, una provincia de la universidad, una provincia del trabajo, una provincia de los jóvenes, una provincia para ustedes, jóvenes neuquinos. Chicos, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias Jesús. Gracias Mercedes por estar acá. Gracias. 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 Gracias.